Desde el pasado 15 de enero, las administraciones públicas han dado un paso más en la modernización de sus servicios y su funcionamiento interno, adoptando la facturación electrónica como el medio principal de registrar las transacciones económicas entre las empresas y proveedores que prestan servicios y los organismos públicos. Es el caso también del Ayuntamiento de Coen, que ante la entrada en vigor de la nueva normativa, quiso reunirse con los empresarios locales para informarles sobre este particular y aclarar las posibles dudas que puedan plantearse. Entendemos que la factura electrónica tiene bastantes beneficios para los empresarios, entre otras cosas por, yo creo que lo más importante es el control en toda una de las fases que estas facturas tienen a lo largo de su vida, desde que entra y se registra en el Ayuntamiento hasta que es pagada definitivamente y que por lo tanto la seguridad jurídica que tienen todos esos empresarios es bastante elevada y mucho mayor que antes cuando se entregaban las facturas en papel. El motivo principal de hacer esta charla es porque evidentemente todo lo nuevo que se implanta pues genera dudas y sobre todo los empresarios nos preguntaban por la calle y demás y por lo tanto lo que hemos preparado esta charla para comunicar y resolver sobre todo las dudas y preguntas, todo y cuando uno de los empresarios que tengan a bien venir a esta charla y que por lo tanto el funcionamiento como tal de esta factura electrónica se haga de la mejor manera posible y que por lo tanto los problemas sean los menores posibles. Para el sector empresarial este es un paso más necesario para la adaptación de las administraciones a los tiempos actuales. La facturación electrónica ya es el medio más habitual en las operaciones dentro del sector privado por lo que se valora que desde el sector público se realice el esfuerzo de acoplarse a la tendencia mayoritaria en el ámbito empresarial. Para nosotros una buena noticia puesto que acelera y agiliza mucho los trámites, lo que antes pues no teníamos que imprimir la factura en papel, visarla, corregirla, entonces demoraba mucho sobre todo luego el pago posterior de la misma. Entonces de esta manera pues bueno va todo mucho más rápido, más acelerido y sobre todo mucho más adaptado a las tecnologías y al mundo en el que nos movemos hoy en día. Entre empresas nos movemos todos en el mundo tecnológico y en el mundo digital. La administración bueno pues por su forma de actuar y todo lo que conlleva pues su burocracia interna pues siempre es más complicado que se adapte. Pero bueno ya le damos la bienvenida también a la administración y al mundo digital y esperemos que claro en el día del papel normalmente bueno ya casi está todo en desuso, todo es mediante vía electrónica y bueno creo que es el futuro. A la cita celebrada en el antiguo convento de Santa María acudieron empresarios que entienden que este era un paso necesario para evitar problemas puntuales en el cobro de facturas y para que las relaciones comerciales con la administración más cercana sea fluida y acorde a los tiempos que corren. Nos avisaron para darle un poquito de información de lo que es el nuevo sistema de pago a través de mandando facturación a través vía internet y a través del ministerio y es una forma de creo de que la factura sea un pago más inmediato y que dé registro de esa factura. Yo creo que internet es uno de los medios que ya hoy en día debemos de tener todos los comercios y es otra forma de las que tenemos nosotros que amordarnos a los nuevos sistemas informáticos tanto ya sea de facturación como de ventas y de todo.